y muy satisfechos con lo que es hoy el cierre de la plantilla. Tenemos dos plazas de extranjeros, entonces vamos a esperar y estar tranquilos si tenemos la posibilidad de traer a alguien. Estamos muy completos en cada una de las posiciones para poder pelear por esos puestos. Siempre que arranca un torneo, obviamente tienes posibilidad de revancha, de lograr lo que no lograste el torneo pasado. Estamos muy, pero muy ilusionados de poder empezar el torneo mañana de la mejor manera. Charly cerró muy bien el torneo pasado. Trataremos de llevarle balón a la gente de arriba para poder tener esa llegada de gol. A mí me encantan los tres delanteros que tenemos y no tengo duda de que mañana van a tener un papel fundamental en lo que va a ser nuestra primera victoria. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Así es, el equipo de Tigres que recuperó jugadores importantes para su debut de esta noche allá en el TCB ante Santos Laguna, con cinco bajas todavía por diferentes circunstancias, algunos por aislamiento, otros que finalmente se recuperaron, pero fueron contemplados solamente para recuperar la parte física, perdían estos días de ausencia. Así es que sin el diente López, que quizás es la más sensible al hoy optar Miguel Herrera por poner como dupla a André Piers Gignac y a Carlos González en el ataque, si te parece repasamos lo que podría ser el once con Nahuel Guzmán en la portería, con Luis Chaca Rodríguez en la lateral por derecha, Purata en lugar de Diego Reyes que presentó un golpe y que, bueno, finalmente no hizo el viaje a Torreón. Carlos Salcedo, que entre muchas especulaciones sigue siendo contemplado por Miguel Herrera. El caso de Jesús Angulo, que debutará con el equipo felino. En medio campo, Guido Pizarro, esta vez a solas, ¿no? Ya con Carioca, que iría a la banca, Florian Tobán, Sebastián Córdoba y también aparecerá ahí en ese sector Juan Pablo Vigón en punta, ya los mencionados, el paraguayo Charlie González y el francés André Pierre Gignac. Es el once que mandará Miguel Herrera en búsqueda de iniciar con el pie derecho este Grita México Clausura 2022. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Perfecto, Héctor. Un abrazo y muchas gracias, como siempre. 41% de probabilidades de que gane Santos, según el ESPN Fútbol Index, en el regreso de Pedro Caixinha a la comarca. Tigres que eliminó con gol de Salcedo en cuartos de final a Santos y después Tigres quedó en el camino contra León en semifinales. La alineación de Tigres. ¿El mejor plantel del fútbol mexicano, Dionisio? Yo pienso que es el de Monterrey, pero el de Tigres... Rallados 1, Tigres 2. Sí, sí, yo pienso que va por ahí y compitiendo el tema. Ojo, hay que dejar que maduren algunos jugadores porque no lo veo tampoco como que sea un plantel entre los primeros tres lugares para ser candidato al título porque tiene muchos jóvenes el tema de Cruz Azul que se ha estado reestructurando. Ok, pero entonces, aunque no sea el mejor plantel para ti, es el segundo. ¿Es el máximo favorito al título? Para ti. ¿Tigres? En este momento, sí. Tigres, tu número uno al título. Sí, sí, sí. ¿Héctor, es el mejor plantel del fútbol mexicano? Yo creo que sí es el mejor plantel, pero no el candidato al título es el Atlas. No. Ah, agarraron valor, qué barro. Bueno, ustedes no creían en el Atlas tampoco el torneo pasado. Nada más te faltó la camisita roja hoy, porque el saco lo trae. Acordémonos una cosa. ¿No se debilitó el Atlas? Ahí viene Jesús Angulo hoy titular con Tigres. No, pero ya va Emanuel Aguilera, yo creo que no está mal. No es el mejor central hoy por hoy. No, pero tiene experiencia, aparte está bien respaldado. Ahora se compraron dos, tres jugadores, ¿no? No, pero está... Los tenían como opción a prestados y ahora... Atlas más favorito que Tigres. Yo para mí sí, porque te digo, por corazón y por corazónada. O sea, el corazón, evidentemente, como aficionado, quiero que el Atlas sea campeón. Pero por corazónada de que es el único que tiene un estilo de juego definido, que no lo cambia en ningún partido, ni de local ni de visitante, que no tiene tanta banca y que los jugadores están muy bien preparados físicamente porque resisten todo el torneo. Hubo 12 partidos que repitió la alineación. Es muy raro. ¿No piensas que ahora le pueda pasar? Ah, puede pasar, claro. Eso y quizá eso lo baja desde el escalón. Eso por una parte y por otro, Héctor, que ahora los clubes tomarán al Atlas más en serio. Sí, lo tomarán en serio. Y lo digo honestamente. Y la verdad, mira... Vamos contra el Atlas, es el campeón, vamos a jugar. Ya sabes cómo juega. Siempre viste. Ya sabes quiénes juegan. Eso. Tienes un jugador como Cabilo Vargas, que es el mejor porteo de México, y te da una seguridad. Sí, sí. Además, es el mejor parador de penaltis en México. Y luego tienes a un Julio César Furch, que está ya con los trámites de naturalización porque quiere ir al Mundial de Qatar con la selección mexicana. Entonces, para ganarse un lugar... ¿Todo naturalizado? Tiene que... ¿O tres o cuatro? ¿Cuántos llevó con Paraguay? No, pero no todos eran centros delanteros. No, 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 pero estos dos son buenos. Llevó a tres. Llevó a tres. Iba a llevar a cuatro y terminó llevando a tres. Por ahí en la competencia, entre uno contra uno, a ver quién va de los dos naturalizados, quizá le gane a Fones Mori, ¿eh? Porque Fones Mori también está quedándose atrás. No, reitero lo que dije hace algún tiempo en SportsCenter. Fones Mori es el muchacho. Fones Mori 22 más. Claro. Fones Mori es el muchacho de Gerardo Martino. Pero aunque sea su muchacho, imagínate que Fones Mori haga en todo el año, de aquí a noviembre que haga seis goles en dos torneos y que el otro haga quince. Lo va a llevar a Fones Mori. No, bueno, pues entonces sería una injusticia doble porque ya no lleva Chicharito, que sería el mejor. No, no, por supuesto. No, Chicharito tendría que estar. Ahora, Tigres quitando al Atlas, Héctor, volviendo a Tigres, ¿es debajo del Atlas tu segundo favorito del título? Sí, yo creo, llevo una final al Atlas-Tigres. Atlas-Tigres. Llevo una final al Atlas-Tigres. Y Tigres, ¿sabes qué pasa? Que sí tiene muy buen plantel, pero también el Piojo Herrera no le tomó todavía la medida al equipo y estaba muy acostumbrado a la medida del Tuca Ferretti del equipo. Entonces, erradicar todas esas costumbres de estilo de juego, de tantocadores, de tanto acariciar la pelota por todos los sectores del campo, el Piojo le gusta más verticalidad, le gusta más línea recta, no vámonos de frente. Por eso el juego de Carioca, que es muy buen futbolista, para un estilo de fútbol semilento es muy bueno, no le gusta tanto al Piojo porque él quiere un jugador más dinámico que desde ahí genere fútbol, pero rápido además. Entonces, no lo está teniendo con él. Les llega Jesús Angulo, que es muy buen refuerzo, y sobre todo Sebastián Córdoba, porque este equipo tiene poncha adelante, pero no tiene generación de juego. Y aún así fue el mejor anotador del torneo pasado. Eso iba a decir, 26 goles a favor de Tigres, la mejor ofensiva. La mejor ofensiva. Y ahora Córdoba, que seguramente llega con todo el apoyo de Herrera, eso es un hecho, iría a la cancha hoy de titular. Y eso es muy interesante. Bueno que tocas ese punto. La confianza del Piojo. Porque ha habido, no sé, dudas, ¿no?, de algún sector de los medios, de la prensa, de si Córdoba tiene para pelear una titularidad en Tigres. De entrada la tiene, porque cuenta con el respaldo del técnico y porque el técnico lo conoce. Ahora, lo de hoy. La calidad la tiene. También el talento lo tiene, le falta personalidad y ser constante. Yo diría eso. Tiene que trabajar en esos dos aspectos. Falta la consistencia. Claro, entonces, ahora, el siguiente punto es, ¿hoy salta a la cancha por cuál de las bajas que decía Tello que tiene hoy Tigres 5 o porque realmente sí, ya desde hoy, dice el Piojo Herrera, ¿sabes qué? Yo me lo trajeron de refuerzo a Angulo y a Córdoba. No voy a perder el tiempo. Los dos van a la cancha desde el primer minuto. Eso parece. Mi duda hoy con Tigres es Sánchez Purata. A mí no me encanta. Vamos a ver qué Carlos Alcedo juega. Me da la impresión que le está llenando el ojo a Miguel Herrera. Pero a lo que voy es que, según la información de Héctor Tello, hoy Pizarro va en el medio campo, no en la central, y adelante de Pizarro irían entonces Bigón, Tobón y Córdoba. Y al frente, Gignac y Charly González. No, no, no. Rayados ya quedó a deber en la fecha 1. Bueno, ya vimos cuántos goles no mete desde septiembre también. Eso estoy de acuerdo. No mete goles. Con ese plantel que yo sé que para muchos es el máximo favorito, Monterrey quedó de ver a ver cómo le va hoy a Tigres en Torreón. Gracias a los que nos han acompañado a través de ESPN1, nosotros los dejamos con la Juve ante el Inter y continuamos en ESPN3 con más fútbol picante. Aquí seguimos. ESPN3 todavía nos queda una hora más de show. Hablando de Tigres, enfrentarán a Puebla...